El gobierno del Distrito Federal, a cargo del Dr. Miguel Ángel Mancer Espinosa y la Comisión Federal de Electricidad, encabezada por el contador público Francisco Borrojas Gutiérrez, presentaron la firma del convenio que implicará una inversión de 480 millones de pesos para modernizar las instalaciones eléctricas y aceras subterráneas en el proyecto de recuperación del corredor urbano Avenida Presidente Mazarik. En el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, el jefe de gobierno explicó que la iniciativa permitirá dar mayor funcionalidad, seguridad y desarrollo a esta zona de amplia actividad económica y turística de la Ciudad de México. En este marco, el Ejecutivo local aclaró que dicho proyecto no solamente cuenta con recursos del gobierno capitalino, sino que habrá participación de la propia ciudadanía, comerciantes y vecinos de la zona que se han unido para hacer exitoso este mecanismo funcional de modernización. Me parece fundamental destacar el acuerdo con la CFE porque, reitero, si no hubiéramos tenido esta cercanía, este contacto y estos proyectos compartidos con Comisión Federal de Electricidad, no sería el resultado tan óptimo como esperamos que sea. Así que quiero reiterar que seguiremos dando cuenta, como ya lo decía el director general, de otros proyectos en donde vamos a intervenir, de otras acciones que van a seguir colocando en una ruta de modernidad, de modernización y de optimización a la Ciudad de México. Buscamos que las diferentes acciones vayan dirigidas al ahorro de energía, a favorecer las energías sustentables, renovables y, por supuesto, también a apuntar a la modernidad y al envejecimiento de la ciudad de México. En su oportunidad, Francisco Gorrojas Gutiérrez mencionó que esta rehabilitación no sólo tiene una importancia económica, sino por su atractivo cultural y que permite avanzar en el objetivo de hacer una Ciudad de México un sitio más habitable y con servicios públicos del más alto nivel. Agregó que existe satisfacción por este esquema que ha hecho el gobierno de la Ciudad de México a partir de este año, lo que ha permitido mejorar los servicios eléctricos en las colonias de la capital, así como en el centro histórico, donde indicó, se han invertido casi mil millones de pesos. Reportó para los noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.